Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva rey más en el canal, un nuevo juego Como siempre espero que les guste, si se lo ponen con su preciosísimo like Este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Y vamos a ver de que se trata de los Pintasar, bueno, llamado Hell Rule Vamos a darle por aquí, tocar, vamos a ver Ok, vamos a ver A ver, eh, que tengo que hacer, como Ah, ok, el personaje va automáticamente, yo toco aquí, como salto De aquí, oh, vale, tengo que estar un poco más cerca para saltar, ok, ok Va corriendo automáticamente, le pego a esto, perfecto, a esta también Cuando esté más cerca salto una vez Dios, no puedo saltar, a ver, será que tengo que tenerlo presionado o qué, vamos Quitamos esto, perfecto, golpeamos este Doble salto, golpeo acá, golpeo acá, muy bien, bueno Finalmente he saltado, como, oh, me he quemado con eso Bueno, bueno, es un jueguito de agilidad, tenemos que ser rápidos, vale Atacamos aquí, oh, bueno, 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 bueno Nos freno a tocar todos los controles, eh, vamos a ver Perfecto Y con este Aquí me agacho Momento, que esto es muy rápido, perfecto Me agacho aquí Un poquito y ya Primero Me agacho Me agacho otra vez, Dios Bueno Oh Bueno, bueno, eh Este es el segundo nivel ya, ok Perfecto Me agacho aquí Me agacho acá A ver, tireme eso Toco esto Vale, lo hemos pasado finalmente, señores No ha sido nada fácil, pero está divertido Me gusta porque nos ponen a utilizar todos los controles Vamos con el siguiente nivel Ya sabemos que estamos en un lado o en otro Es un poquito estar pendiente Dale Ok, aquí Volvemos con este Me agacho acá Otro acá Perfecto Oh, Dios Bueno, acá este Tómalo Me agacho Bien Quitamos esto Me hago otro poquito más aquí Vale Bueno Me agacho aquí Matamos a este Perfecto Aquí nacemos un poquito más acá Aquí esperemos a ver Bien Logramos pasar ese Oh, Dios Bueno, voy a Intentarlo una vez más aquí Porque el jueguito Requiere habilidad Chicos Requiere Estarlo intentando Varias veces Para poder pasar los niveles Vale No es un juego sencillo Es un juego como estilo Geometría En cuanto a que tienes que estarlo Aprendiéndote como tal Los niveles Y todo esto Vale Vale Vemos aquí Oh, Dios Basta desde ahí Vamos a ver No Bueno No está Nada fácil Señores Pero Si está Interesante Vamos a volver al menú Y como tal Vamos a dejarlo por aquí Chicos Solamente he podido pasar El primer nivel Como ustedes vieron Ya el segundo Se ponía un poquito Más complicado Y no me quiero imaginar El nivel 5 Que se ve ahí Que es como Como el poderoso Así que vamos a dejarlo por aquí Un jueguito muy chévere Pero de mucho cuidado Hay que intentar varias veces De hecho lo he intentado A veces para pasar los niveles Que hemos pasado Y por eso vamos a dejarlo por aquí Pero está bastante chévere Espero que ustedes también les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.